Entonces, vamos a hablar de lo que pasó el pasado sábado en la ciudad de Roldán, en donde se llevó adelante en Casa de la Cultura la disertación de Silvana Cosio, quien es la referente que trajeron Padres Autismo Roldán, en donde estuvo disertando para más de 200 personas, docentes, familias, profesionales, en los cuales, por supuesto, hablar distintos aspectos de lo que es tratar y trabajar con un chico que tiene TEA. Bueno, vamos a compartir un fragmento, por supuesto, de lo que fue esta charla del pasado sábado. Traigo el marco teórico con el que me formé, pero también algo de lo que surge de la ser escuela, y lo que ustedes pueden crear en cada una de sus escuelas, porque mi mensaje final, lo voy a decir al principio, tiene que ver con esta idea de que va a haber una escuela por comunidad, en el lugar donde estamos dando respuesta a un contexto. Yo no vengo acá a decirles cómo hacer una escuela inclusiva. Primero, vamos a hablar de cómo hacemos de nuestras escuelas, escuelas más inclusivas. Porque si yo parto de la base de que no lo son, estamos ignorando una ley que es del 2006. Las escuelas son inclusivas, ¿sí? Todo lo que estén pensando, no lo digan. Les están saliendo los subtitulados, ¿sí? Les están saliendo los subtitulados. Pero yo voy a dar por hecho que son inclusivas, porque si no, seguimos con esta idea de que esta sí, esta no, y entonces están las elitistas, las expulsivas, no. Es ley, y eso tiene que quedar claro. La idea es pensar cómo hacemos de estas escuelas, escuelas más inclusivas, escuelas que realmente alojen, que puedan seguir toda una trayectoria, porque a veces se puede, pero cuando son más chiquititos y luego ahí empiezan los problemas cuando empiezan a crecer. Bueno, vamos a pensar en líneas de, pensar toda la trayectoria escolar, de mejorar nuestras prácticas, pero ustedes lo van a hacer a la medida de las posibilidades, del contexto, ¿sí? De la historia de la escuela. No hay un molde para hacer escuelas inclusivas. Lo que sí hay son principios, digamos, un norte irrenunciable al que tenemos que ir, que es que no se discute en la escuela quién sí, quién no. No se discute si un estudiante puede o no puede estar en la escuela. Todos deben estar en la escuela. Lo que vamos a pensar juntos son las condiciones para que esté haciendo lo que tiene que hacer, que está aprendiendo, ¿no? Lo llamé cuando el cuerpo se hace signo, porque la escuela tiene el poder de designar, de nombrar. Lo que vamos a reivindicar como escuela es recuperar el nombre de nuestros estudiantes, ¿sí? Porque vamos a pensar en las personas, en sus historias. El nombre tiene historia y prehistoria. Tu nombre tiene historia y prehistoria. La pregunta inicial que se hace siempre en la escuela respecto al otro, que es un otro desconocido, que se comporta raro, que no sé qué le pasa, ¿no? Lo primero que se pregunta en la escuela es qué tiene, ¿sí? Esa es la pregunta que nos hacemos. Abiertamente o no, porque no nos animamos a veces. Pero la pregunta es qué tiene, ¿no? Como si ahí, en esa respuesta, yo pudiera hacer algo. Bueno, la propuesta de este título tiene que ver con nombrar, porque mi propuesta, esta es construcción, esto es marco teórico, mirá. Es que si queremos hacer de nuestras escuelas lugares que alojen a todos y cada uno, la pregunta que se debe hacer en la escuela es quién es. El que tiene estaría prohibido. Así, pero así, literal, y ahí prohibido. Es quién es. Con el que tiene no pueden hacer absolutamente nada desde la educación. Porque la pregunta tendría que ser cómo aprende, en todo caso. Pero el que tiene, yo siempre hago el mismo chiste, porque no soy muy original. Entonces, en la escuela que dirigí hasta el año pasado, cuando alguien me preguntaba qué tiene, yo decía, hipercreatosis, epidemiológica, ampolla. Entonces, toma, ni siquiera podés googlearlo porque no entendiste lo que dije. El problema es que lo podés googlear y te va a dar características de una patología. Y un chico no es una patología, por suerte, ¿no? No estamos condenados al cerebro con el que nacemos. Somos en contexto. Entonces, buscar características para pensar en función de una característica, ignorando que un niño y una niña tiene una trayectoria, una historia de vida, que cuando hablamos de conocimientos previos, hablamos del conocimiento del mundo, de lo que le aportó la familia, de la cultura. Ignorar eso y partir como, digo, teniendo en cuenta un diagnóstico, es limitar las oportunidades dentro de la escuela. Porque vamos por el techo. Porque en el diagnóstico lo único que se desprende es todo lo que no. Si se fijan, es no, 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 no. Y entonces, yo ya descarto. Si esto es un no. Y eso no es igual en todos los chicos. Entonces, cuando el cuerpo se designe, es la posibilidad de designar el cuerpo, de recuperar el nombre, reivindicar ese nombre y esa historia. De preguntar cómo se llama, cómo eligieron el nombre, por qué. ¿No? ¿Cuál fue la historia antes de llegar a la escuela? De eso se trata. Primero que la escuela es el único lugar de los sanos que tienen nuestros hijos. Porque como nacen fallados para el sistema de salud, eso es lo que lo define, una falla. ¿Sí? Están todo el tiempo, modalidad paciente, queriendo ser rehabilitados para que se parezcan lo más posible a los demás. El único lugar para ser persona, para que les pase lo mismo que les pasa al resto de los chicos, es la escuela. Ahí, para mí hay una respuesta a la insistencia. Pero hay una respuesta más. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando no estemos? Y si esa pregunta me la hago teniendo un hijo que tiene oportunidades y tengo miedo, yo tengo uno de 18 y estoy todo el tiempo pensando, ¿no? Bueno, espero ya hasta que se reciba, a verlo que ya esté ubicado. Todos tenemos esa fantasía, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo me voy y todavía no termino de estudiar y si después no puede conseguir trabajo y si después no sé qué? Imagínate cuando tenés un hijo con discapacidad. En una sociedad que dista mucho de ser inclusiva. Entonces, no es solo pensar en el futuro de esos hijos, sino en la transformación social que provoca esa presencia dentro de la escuela. Porque hoy no hemos garantizado que así todo, recorriendo todo el sistema escolar, el día de mañana pueda tener una vida autónoma. ¿Por qué? Porque después tienen que salir a buscar trabajo y tiene que haber empresarios que quieran contratar. ¿No? O tienen que ir a la facultad, a la universidad y si todavía estamos debatiendo desde el nivel inicial si deben, pueden o no, imagínate la universidad todavía está en la luz, aunque hay movimiento. Pero está en la luz. La única forma que eso se transforme es que empiece el cambio en la escuela, porque ahí se va a naturalizar. Y entonces, aquellos que egresen de una escuela que visibilizó a todos, van a tener la sensibilidad, la empatía, o ni siquiera eso, diría yo. O sea, va a ser tan natural, que no les va a llamar la atención y como van a poder comprender que todos podemos, se van a habilitar los trabajos, no vamos a tapar las bajadas del cordón, vamos a ser más conscientes en la calle. Pero como hoy no lo visibilizamos, ese es el gran tema.